El Central Park, icono de la ciudad de Nueva York, con una extensión de 68 hectáreas y rodeado por alrededor de 1200 edificios. Y para allá está Nueva Jersey. Y aquí seguimos, para allá está Queens y Brooklyn. Este es el edificio del Chrysler. Este que está enfrente es el Empire State y atrás está el Downtown Manhattan Financial District. Allá al fondo, la islita con el Estado de la Libertad. Y ya para allá está Nueva Jersey. Y aquí todo abajo es Midtown Manhattan. Gracias. 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 Gracias.